Esta noche, hoy domingo, después del fútbol, estamos en Ecomedios con Rinsight en el aire. Vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo el tema de Brian Castaño y su nuevo retador número uno. Pero además va a estar Marcos Ariente. Estén atentos porque va a estar en juego una remera del Consejo Mundial del Consejo. Hoy, 22.30, después del fútbol, Ecomedios, Rinsight en el aire.